Desde el momento en que te vi Supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí Lo que pedí Y quiero, te quiero a ti Quiero volver a ti Quiero, te quiero Y quiero Las tres Horacraft 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 Ah, ah, ah Desde el momento en que te vi Supe que eras madre en mí El tiempo trajo justo aquí Lo que pedí Te quiero, te quiero a ti Quiero volver a ti Quiero, te quiero, te quiero Ah, ah, ah You can't hide from a view of 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 Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah